Llega a escena la obra Los cuervos no se peinan, escrita por Maribel Carrasco y dirigida por Diego Montero, una pieza que invita a reflexionar sobre la convivencia y la necesidad de superar las diferencias. Es un interesante montaje porque aborda la vida en familia y todas sus implicaciones, las confrontaciones, el miedo y la amistad, pero sobre todo el amor y el poder de decisión. Ante el paso de una orgullosa pata y sus inquietas crías. La mujer del sombrero rojo regresa a la banca, mira a su alrededor y detiene la mirada ante el paso de una esponjada gata. ¡El huevito también corre! ¡Ella corre más la mitad todavía! ¡El huevito lo intenta! ¡Cluck, cluck! ¡Deja de escucharse! Con las actuaciones de Diana Becerril y Daryl Guadarrama, la obra relata la historia de una mujer que anhela ser madre. Los cuervos no se peinan, se desarrolla de manera lúdica y genera empatía con el espectador, partiendo del trabajo actoral como eje y de las capacidades de los intérpretes para enriquecer las atmósferas y el universo de ficción. No te la pierdas los sábados y domingos en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, hasta el 24 de septiembre.